Tuve el honor de trabajar en tres películas con el gran Luis Aguilar, el gallo giro. En una de ellas, mis amigos, nos tocó estar en San Antonio, Texas. Y que me dice, vente mi cuate, vamos a asayunar. Sí, don Luis, pero ¿sabes que yo no sé inglés? No te preocupes, yo te traduzco. Cuando le pedimos a la señorita, le dice, señorita, venga para acá. Mira, mire, así como lo estoy diciendo, así lo dijo él. Mire, él, agarra la carta, va a querer esto y esto, pero esto no para él. Para mí, esto y esto, pero esto y esto para mí, no. Ok, señorita, y la señorita muy amable, ok. Y sí nos trajeron lo que pedimos. Pero esa fue su traducción, mis amigos. Dije, bueno, era muy divertido. Ya en el desayuno, me platicó que él vendía discos en el extranjero, más que Pedro Infante vendió. Y que en toda máquina, él cobró más que Pedro Infante, que porque Pedro Infante era exclusivo de los Rodríguez y él ya tenía una tarifa fija, buena, pero fija. Pero él cobró más por las dos que hizo a toda máquina y qué te da de su mujer. ¿Ya las han visto? Se las recomiendo. Así que sí se las ha aventado a don Luis, eh. Y también me comentó en alguna de esas tres películas, me dice, Jorge Negrete y Pedro Infante me regañaron por tomar. Pero yo los enterré a ellos. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció esto? Ahí, díganme. Sus comentarios, por favor. ¡Gracias por ver el video!